¿Qué es el Dr. Eduardo Solís? En el año 2018 en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, aquí tenemos con el oficial Paulino, quien nos hizo favor de recibir esta demanda ciudadana de más de 24.000 personas. ¿Qué es el Dr. Eduardo Solís? Es necesario que si se fabrican en México autos que son seguros, que tienen todos los estándares y que salen así a exportación, los vehículos que están en el mercado nacional tengan los mismos estándares. El día 28 de mayo del 2015 fui una víctima de un estándar de la industria automotriz. 15 minutos de carretera y con eso bastó para estar a punto de perder la vida. Ese día fui yo, después podrías ser tú, podrías ser un familiar, un amigo, un conocido. Todos queremos evitar eso. ¿Qué estamos haciendo? Creo que el gran problema es que realmente hemos visto a un autoseguro como un lujo. La seguridad vial y la seguridad vehicular no debería de ser un lujo. Dejemos de comercializar vehículos que no tienen la seguridad, que se venden en otros países hasta con precios incluso más baratos. No hay ninguna razón ética para no hacerlo. Es urgente, es imperante y es una de las formas más rápidas de salvar vidas en el tránsito a través de vehículos seguros en nuestras calles.